La tecnología es el conjunto de conocimientos en productos y procesos, aplicados a productos y procesos, según dice el manual de los 1990 y el manual de los 2015. Eso es lo que todo el mundo debe entender. Multidisciplinaridad, multidimension y multifunción. Algún día, pues, está la institución a las cosas, a sus deberes, políticas de innovación no había, no hay, porque una de las políticas de innovación, por ejemplo, lo que suele llamarse ecosistema de innovación, entre cinco o seis elementos que lo configuran, uno de ellos está el capital. O sea, el dinero ad hoc, el dinero específico para fomentar el emprendedurismo, la creación de la empresa, dinero capitalario, comunidad o semilla, en cada sector y en cada conjunto, en cada emprendedor. No es lo mismo un emprendimiento en un ámbito, no sé, la TIC, como en el ámbito de los materiales o lo que sea. No es un emprendimiento de un señor de la institución universitaria que de un comercio que quiera hacer una opción de venta en el mundo, etcétera, etcétera. No hay, aquí no solo no hay diversidad y complejidad, que es lo que fortalece a una sociedad social, que es tanto más fuerte y potente, cuanto más complejas son sus productos. Como consecuencia, porque al ser más complejos y más diversificados, llegan a, no hay rincón que no lo emprenden, digamos, de solución. Pues no hay capital riesgo, hay muy poquitas vías de capital riesgo. Y lo que es peor, parece que da igual que haya pocas vías. Entonces, ¿a qué me refería con los deberes? Porque la organización empresarial, en las otras, en las otras vías, hace falta todo esto, todo esto, o las universidades, o lo que corresponda. Los emprendedores. El emprendedor es como una mística, una acción, una cultura que se empresta, que se enseña, que se trabaja en ella, y eso significa en las universidades, y en las calles, y en la asignatura esta que se da esta polémica con ella, educación para la ciudadanía. Pues seguramente tenía que ser innovación. Yo no sé, no estoy en contra de que sean otras cosas. Pero seguramente yo, si yo tuviera decisión solo al respecto, seguramente pondría innovación y alrededor de los elementos que un joven va a necesitar o va a usar en el mundo que le va a tocar vivir. Bueno, pues cosas así. Y no existe. No existe. Por aquí el día de hoy, un turno de... Quería preguntar a Miguel Ángel, tú has expuesto el posicionamiento de España en el conjunto de países en cuanto a la productividad. Y me gustaría que tú explicaras cómo está la comunidad valenciana con relación al resto del Estado, de toda España. Y en su caso, ¿qué cosas no se han hecho bien y qué cosas se deberían de hacer para mejorar sustancialmente toda la productividad? No, no sé. No, sí, la comunidad no ocupa el puesto que le tocaría por población. Estamos por debajo y yo soy muy malo para recordar cifras, por eso me la repunto. Pero diría que donde tendríamos que estar en un 10% de inversión y más de, por ejemplo, pues estamos en un 4,7 o algo así. O sea que estamos mal dentro del conjunto de España, estamos mal en la comunidad. Y lo que no se ha hecho bien, pues muchas cosas supongo. Lo que pasa es que es un problema complejísimo. Llevamos muchos años intentando resolverlo entre todos y no sé. Yo creo que uno de los factores fundamentales, desde mi punto de vista, pero esto es una opinión muy personal, es que estamos en una sociedad que no fomenta el emprendedurismo. Es decir, la ilusión de todo el mundo es hacerse funcionario y si tú vas a tu madre y le dices que te vas a hacer empresario, es casi como si le dices que te vas a hacer actor. Entonces, ¿qué es lo que quiere tu madre? Pues que te hagas funcionario, que te hagas médico, que seas un señor serio, que hace un trabajo que está reconocido y todo eso. Aquí, por ejemplo, otro problema relacionado con el mundo del empresario o del emprendedor. Todo el mundo piensa, o casi todo el mundo piensa, que cuando a un empresario le va bien es porque está haciendo trampa. Será un explotador, será porque hace chanchullos, será porque no sé qué, y en otras culturas, sobre todo en la americana, que es la que nos puede servir de referencia para este tipo de cosas, es al contrario. El señor que gana mucho dinero haciendo empresa es el que es admirado, es el que es como alguien que hace mucho bien por su país y todo eso, y luego devuelve ese dinero o parte del dinero a su país también, fijaros en el caso de Bill Gates, que ha donado un montón de la propiedad, o sea, de su patrimonio, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión cultural y las cuestiones culturales de este tipo son las más importantes desde mi punto de vista. ¿Cómo cambiamos eso? ¿Educando a las madres? ¿Se ve bien? Sí. Vamos a ver, yo quería preguntar a la actriz, porque veo que siendo una gran compañía como el Verdrola, pues he entendido que mucha gente que interviene en el proceso de innovación es, además de, ¿no? Está en otras tareas, interviene, entonces es más similable a lo que ocurre en la PYME, ¿no? Y quizás, pregunto, el problema ahí sí es el mismo en cuanto a cómo conseguir que participen en el proceso. A lo mejor en el PYME, que han dicho, en el punto de coordinación de innovación, me imagino que a lo mejor ahí está. Y luego, ¿cómo se reconoce o cómo se...? Porque la gente no está en equipo, es difícil trabajar para compartir el conocimiento. ¿Cómo se socializa? O sea, si hay algún sistema, alguna vez se ha comentado de una manera, la gente hay que empezar con un tiempo que dispone, cuando es tiempo compartido, y luego, al cabo del tiempo, los que más participan se les va dando más bolsa de horas para que sigan innovando, participando. Bien, esa es un poco la pregunta. Y ya que estoy aquí, aprovecho también para Vicente. Para Vicente, por lo que he entendido, a mí me ha gustado el concepto, además ya la vengo siguiendo la marca. Y, bueno, es un concepto de diseño para todos, como, por decirlo de alguna manera, ¿no? Habéis democratizado, socializado también el diseño. Y un poco el concepto de ingeniería concurrente. Que nos expliques, porque además estáis en un margen de precio muy apretado. ¿Cómo manejáis el proceso para realmente salir al mercado con esa velocidad, con esa capacidad de diseño y con esa competitividad? Bueno, estar en Mercadona hay que ser muy competitivo. Bueno, pues por contestarte de manera general, ¿cómo hace la gente o cómo se las apañan para dedicar el poco tiempo que les queda para temas de I+.D? Y digo, poco entre comillas. Fundamentalmente nosotros decimos que la gente que se dedica a proyectos de innovación, de I+.D., suele ser gente con mucha ilusión y con muchas ganas. Las ideas parten normalmente de ellos mismos, de tipos de trabajo, que ven que existe alguna posibilidad de mejora en una central o en una subestación. Y son ellos mismos los que deciden acometer ese proyecto. Para lo cual existe esa persona de contacto de innovación que tú comentabas y un coordinador donde le proponen las ideas, pasan por un comité que decide darles el tiempo que necesitan y los recursos. Porque, por supuesto, necesitan dinero para pagar las universidades que van a participar con ellos en el proyecto y para comprar equipamiento y de materiales y demás. Entonces, con respecto a lo de la dedicación de tiempo, pues es una de las cosas que nosotros luchamos, porque cada vez sea más, porque se contrate gente exprofesa para temas de I+.D. Nosotros hemos incorporado en los últimos años varias personas investigadores a través de los programas Corres Queveo. Ahora vamos a empezar a incorporar investigadores europeos con los programas Marie Curie. O sea, que hacemos todo lo posible porque los recursos internos sean los máximos posibles. Pero lo que hablábamos antes, nos apoyamos mucho y cada vez más en universidades y en centros tecnológicos. Porque sabéis que el número de empleados que hay en empresas grandes es cada vez menor. Hemos crecido el número de empleados por las adquisiciones fuera de España, pero en los negocios tradicionales cada vez hay menos gente, en la mayoría de las cosas están telemandadas, telecontroladas y demás. Entonces, pues el personal es el que es. Entonces, pues te digo, la respuesta es con mucha dedicación de la gente y mucha ilusión, porque los proyectos deciden emprenderlo, emprender muy bien. Y luego el reconocimiento, aparte de la palmadita en la espalda que le pueda dar a su jefe, pues tenemos dos formas de reconocer. Los proyectos muy, muy tecnológicos, un porcentaje muy alto están certificados por el Ministerio de Industria como proyectos o bien de I+.D. o bien de innovación tecnológica. Y entonces, cuando se obtiene ese informe...